Y están reunidos los discípulos de Yeshua haciendo que dice el texto para participar de la comunidad comunitaria, que es la comida comunitaria que subrayó en pantalla. Han hecho uso de esta expresión para hacer referencia a cómo si estaban realizando el rito de comer, ¿cómo le llaman? La hostia, o sea, comer ese pedazo de pan y el vino o el jugo para realizar el rito que hoy se conoce dentro de la iglesia católica y dentro de algunos círculos cristianos todos los domingos. Estas son las fuentes, pero ¿cómo se emplean como fuentes cuando se descontextualizan de su contexto judío? ¿Qué significa el partimiento del pan? Lo que hemos traducido acá como participar de una comida comunitaria. Esto es simple de razonar, no se requiere ser, digamos, muy ducho en historia judía ancestral, no. En el presente cualquier judío practicante sabe que las comidas comienzan con un rito. ¿Y cómo es este rito? Con betziat alejem, literalmente el partimiento de un pan. La persona, el anfitrión que dirige, se le llama el botzeah, la persona que hace el partimiento del pan, porque ese era el rito. Se hace el aberajá, la bendición al creador. Fíjese, no se bendice el alimento, el alimento desde el punto de vista hebreo no se bendice, se bendice al creador. Por eso repito, cualquier lector judío observante, cualquier lector judío que continúe practicando esta antigua tradición o ritual de comida comunitaria que inicia con el partimiento del pan, comprende que lo que está tomando lugar es simplemente una comida comunitaria. Entonces, estimados, este es simplemente un ejemplo del por qué es tan importante comprender los textos en su contexto cultural judío para así no enseñar de manera errada a los demás. Primeramente, uno mismo, no comprender el texto de manera anacrónica, de manera errada, ni imponer sus propios criterios, sino además a la hora de compartir el texto, no transmitir este error de comprensión en los demás. Continuamos y dice el texto que había... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!